La Tif era el pordiosero más pobre de la aldea. Cada noche dormía en el zaguán de una casa diferente, frente a la plaza central del pueblo. Cada día se recostaba debajo de un árbol distinto, con la mano extendida y la mirada perdida en sus pensamientos. Cada tarde comía de la limosna o de los vendrugos que alguna persona caritativa le acercaba. Sin embargo, a pesar de su aspecto y de la forma de pasar sus días, La Tif era considerado por todos el hombre más sabio del pueblo. Quizás no tanto por su inteligencia, sino por todo aquello que había vivido. Una mañana soleada el rey en persona apareció en la plaza. Rodeado de guardias, caminaba entre los puestos de frutas y baratijas buscando nada. Riendose de los mercaderes y de los compradores, casi tropezó con La Tif, que dormitaba la sombra de una encina. Alguien le contó que estaba frente al más pobre de sus súbditos, pero también frente a uno de los hombres más respetados por su sabiduría. El rey, divertido, se dirigió al mendigo y le dijo, Si me contestas una pregunta, te doy esta moneda de oro. La Tif lo miró, casi despectivamente, y le dijo, Puedes quedarte con tu moneda. ¿Para qué la querría yo? ¿Cuál es tu pregunta? Y el rey se sintió desafiado por la respuesta, y en lugar de una pregunta banal, se despachó con una pregunta que hacía días lo angustiaba y que no podía resolver. Un problema de bienes y recursos que sus analistas no habían podido solucionar. La respuesta de la Tif fue justa y creativa. El rey se sorprendió, dejó su moneda a los pies del mendigo, y siguió su camino por el mercado, meditando sobre lo sucedido. Al día siguiente, el rey volvió a aparecer en el mercado. La Tif, ya no paseaba entre los mercaderes. Fue directo a donde la Tif descansaba, esta vez bajo un olivar. Otra vez el rey hizo una pregunta, y otra vez la Tif la respondió rápida y sabiamente. El soberano volvió a sorprenderse de tanta lucidez. Con humildad se quitó las sandalias y se sentó en el suelo frente a la Tif. La Tif, te necesito, le dijo. Estoy agobiado por las decisiones que como rey debo tomar. No quiero perjudicar a mi pueblo y tampoco ser un mal soberano. Te pido que vengas al palacio y seas mi asesor. Te prometo que no te faltará nada, que serás respetado y que podrás partir cuando quieras. Por favor. Por compasión, por servicio o por sorpresa, el caso es que la Tif, después de pensar unos minutos, aceptó la propuesta del rey. Esa misma tarde llegó la Tif al palacio, en donde inmediatamente le fue asignado un lujoso cuarto a escasos 200 metros de la alcoba real. En la habitación, una tina de esencias, y con agua tibia, lo esperaba. Durante las siguientes semanas, las consultas del rey se hicieron habituales. Todos los días, a la mañana y a la tarde, el monarca mandaba llamar a su nuevo asesor para consultarle sobre los problemas del reino, sobre su propia vida, o sobre sus dudas espirituales. La Tif siempre contestaba con claridad y precisión. El recién llegado se transformó en el interlocutor favorito del rey. A los tres meses de su estancia ya no había medida, decisión o fallo, que el monarca no consultara con su preciado asesor. Obviamente, esto desencadenó los celos de todos los cortesanos que veían en el mendigo consultor una amenaza para su propia influencia y un perjuicio para sus intereses materiales. Un día, todos los demás asesores pidieron audiencia con el rey. Muy circunspectos y con gravedad le dijeron. Tu amigo la Tif, como tú lo llamas, está conspirando para derrocarte. No puede ser, dijo el rey. No lo creo. Puedes confirmarlo con tus propios ojos, dijeron todos. Cada tarde a eso de las cinco, la Tif se escabulle del palacio hasta el ala sur, y en un cuarto oculto se reúne a escondidas no sabemos con quién. Le hemos preguntado a dónde iba alguna de esas tardes, y ha contestado con evasivas. Esa actitud terminó de alertarnos sobre su conspiración. El rey se sintió defraudado y dolido. Debía confirmar esas versiones. Esa tarde, a las cinco, aguardaba oculto en el recodo de una escalera. Desde allí vio como, en efecto, la Tif llegaba a la puerta, miraba hacia los lados, y con la llave que colgaba de su cuello abría la puerta de madera y se escabullía sigilosamente dentro del cuarto. ¿Lo viste? Gritaron los cortesanos. ¿Lo viste? Seguido de su guardia personal, el monarca golpeó la puerta. ¿Quién es? Dijo la Tif desde adentro. Soy yo, el rey, dijo el soberano. Ábreme la puerta. La Tif abrió la puerta. No había nadie allí. Salvo la Tif. Ninguna puerta, o ventana, ninguna puerta secreta, ningún mueble que permitiera ocultar a alguien. Solo había en el piso un plato de madera desgastado. En un rincón, una vara de caminante, y en el centro de la pieza, una túnica raída colgando de un gancho en el techo. ¿Estás conspirando contra mí? ¿La Tif? Preguntó el rey. ¿Cómo se te ocurre, majestad? Contestó la Tif. De ninguna forma. ¿Por qué lo haría? Pero vienes aquí cada tarde en secreto. ¿Qué es lo que buscas si no te ves con nadie? ¿Para qué vienes a este cuchitril a escondidas? La Tif sonrió y se acercó a la túnica rapienta que tendía del techo. La acarició y le dijo al rey. Hace solo seis meses cuando llegué, lo único que tenía eran esta túnica, este plato y esta vara de madera, dijo la Tif. Ahora me siento tan cómodo en la ropa que he visto. Es tan confortable la cama en la que duermo. Es tan halagador el respeto que me das y tan fascinante el poder que regala mi lugar a tu lado. Que vengo cada día para estar seguro de no olvidarme de quién soy y de dónde vine. Así es. Nunca debemos olvidar quiénes somos y de dónde venimos. La vida da muchas vueltas y podemos regresar siempre. Al mismo lugar.